¿Qué es la sentencia de la Corte Constitucional? La guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. El Congreso mediante esos literales había sido prácticamente reducido a una función notarial de puro espectador. El Congreso no tenía posibilidad de controvertir, de discutir los proyectos que presentara el gobierno. Tenía que contar con el aval del ministro del Interior para que se introdujera alguna modificación al proyecto que presentara en materia de desarrollo del acuerdo. Y desde luego también se establecía algo completamente contrario a lo que es un parlamento o un congreso y a la función que cumple. Y era que tenían que votar en bloque, independientemente del número de artículos. Si eran 200 artículos, había que votarlos en bloque. No se podía distinguir, no se podía examinar artículo por artículo, no se podía controvertir, no había lugar a discusión alguna. Y eso es totalmente contrario al sistema democrático y al sistema de frenos y contrapesos. El proceso de paz implica necesariamente que se introduzcan algunas nuevas normas, unas disposiciones de carácter constitucional, por ejemplo, aquellas que modifican el sistema de administración de justicia, otras de carácter legal que desarrollan los preceptos constitucionales y que desarrollan también los acuerdos de paz. Pero eso debería hacerse dentro de la institucionalidad. No puede ser por fuera de la Constitución. Ni los acuerdos de paz tienen un valor normativo superior a la Constitución política. Hay que respetar la Constitución.